La noche de este jueves, el principal sospechoso del asesinato de dos personas y causar heridas de gravedad a una tercera en la autovía del Este, cerca de la Romana. Luis Corniel Félix Pineda fue detenido en la comunidad de Guayacanes, en San Pedro de Macorís. Es señalado como el responsable de la muerte a tiros de Marino Taveras y Marino Martínez, así como las heridas sufridas por Rudy Martínez, vocal de la Junta Distrital de la otra banda en Igüey. El hecho ocurrió la mañana de este jueves, próximo a La Romana, cuando las víctimas se disponían al detenido a comprar un camión de recolectar basura. Se informó que Félix Pineda había huido de la escena del crimen con un botín de 400 mil pesos que serían usados para comprar ese camión recolector.